Gracias, licenciada Ariela, buenos días. Inicia conferencia de prensa en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Las autoridades del Departamento de Atlántida, como usted ya hizo, mención, Cámara de Turismo y otros preocupados por la necesidad que requieren y el apoyo del gobierno. Escuchemos de inmediato. Muy bien, Edilberto Ibarra, muy buenas a todos los medios, al COEP que hoy nos ha dado esta oportunidad de expresarnos como representantes del sector productivo y privado del litoral atlántico. Aquí lo conforman todas las cámaras, desde Tela hasta Trujillo, Cámaras de Comercio, Trujillo, Tocoa, Olanchito, Zabá, La Ceiba, Tela, y así también las tres cámaras del litoral atlántico de turismo y la Asociación Nacional de Industriales Litoral Atlántico, del cual soy el presidente. Estamos en una unión más que nunca, porque hemos estado olvidados desde hace veinticinco años, el presidente ejecutivo del Ande, don Fernando García, nos ha acompañado desde hace unos siete años y no hemos visto ningún resultado. Ahorita estamos con problemas mayores en lo que es la CA 13, que totalmente no está remarcada o delimitada y se ha vuelto un problema de que no se puede, en horas de la noche no se puede transitar. Y eso nos hace a que la gente o la población no nos visite a todo el litoral atlántico. Ese problema lo tenemos desde Progreso hasta Trujillo, Troncalo, Olanchito. También tenemos un problema de lo que es energía y solicitamos a la señora Presidenta de la República que nos dé esa apertura hacia un proyecto que nosotros estamos nosotros proponiendo a todo lo que es el desarrollo agroindustrial, industrial, turístico y comercial de la zona. Ese proyecto nos vemos nosotros el día de hoy unido y hemos hecho el esfuerzo de venir allá desde el litoral atlántico para que nos escuchen, porque todos los gobiernos desde hace veinticinco años nos han quedado mal y nos han mentido. Y hemos tenido algunas reuniones previas este año, pero no hemos sido muy contundentes en el interés de que el nuevo gobierno nos escuche. Y hoy le presentamos a la Presidenta de la República, a los ministros, al sector político de todo el litoral atlántico que trabajemos de la mano para que estos proyectos vengan y así desarrollar y contribuir más al Producto Interno Bruto, que es calamitoso, que solo contribuimos con dos mil ochocientos millones pudiendo con esa zona tan fértil que tenemos, que es húmedo en todo el año, que podemos en cuatro años incrementar unos cinco mil millones en la parte de producción como nosotros habíamos dicho. Estamos caídos, olvidados, la línea de transmisión no le dan mantenimiento desde hace tres años y la línea de transmisión también no le dan el mantenimiento debido y por eso nosotros tenemos problemas de energía eléctrica a diario. Y eso es lo que nosotros venimos a presentar entre otros problemas mayores. Muchas gracias, buenos días. Parte de la representación de una de las cámaras del territorio nacional que se ubica en ese sector en donde la molestia ya es conjunta. Escuchemos de inmediato a otro representante también de la Cámara de Comercio y Sector de Turismo del Lugar. Es hacer bien escuchar y que se nos resuelvan esos dos problemas. Más que exigir, estamos proponiendo acompañamiento al nuevo gobierno para trabajar de la mano y que ellos no sientan el tema de la presión. Sabemos que sabemos que hay un montón de problemas a nivel nacional, educativos, económicos, pero nosotros representamos lo que son las micro, pequeña y mediana empresas del sector. Dijo el compañero, son tres elementos fundamentales para desarrollar el litoral atlántico. La agroindustria, el turismo y el comercio. Nosotros desde Trujillo nos tardamos seis, siete horas en un carro particular para llegar a San Pedro Sula. Con el transporte de mercancía, ya sea de comercio o sea para exportación o sea de agroindustria, nos estamos tardando más de ocho horas. Que nos resuelvan a corto plazo el tema del bacheo, todo lo que acaba de mencionar él, sería un gran avance en ahorro de tiempo y ahorro de combustible, que sabemos que ahorita nos está afectando a todos. El tema de energía es inaudito, que Trujillo siendo un destino turístico se ve afectado, la ceiba se ve afectado por esa cuestión cuando va mucha gente del interior del país, se fue la energía tres, cuatro horas. En el caso de Lanchito se va todos los días. Necesitamos una solución pronta y más que todo recordarle y recalcarle al gobierno que estamos para acompañarlos a solucionar los problemas, solamente. Bien, parte de esta conferencia de prensa que se desarrolla en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, hay una latente preocupación y este día también se entregará un informe al Poder Ejecutivo. Escuchemos, vamos a seguir escuchando otras palabras más adelante, le vamos a ampliar, porque las autoridades de la ANDI también han manifestado que es urgente una reunión puntual, en este caso con la presidenta de Honduras, Siricio Mara Castro Sarmiento. Con esta información a esta hora del día, con ustedes nuevamente. Bien, muchas gracias Fanny Zúñiga, pero también le mostramos de inmediato conferencia de prensa que se...